hola bienvenidos a un nuevo vídeo de configuración en este caso les vamos a enseñar lo que es el gimbal gatnik el estabilizador electrónico mecánico gatnik van a ver que la configuración es bastante sencilla lo primero que hacemos es destrabar el gimbal bien acá vemos ya está libre lo encendemos bien vemos que ya se pone duro lo que es el gimbal de hecho se mueve ya automáticamente lo siguiente que hacemos es bajar la aplicación capture como vemos acá ya la tenemos descargada nos va a aparecer este mensaje en pantalla permisos que tenemos que darle tenemos que tener activo lo que es la ubicación y el lo que es el bluetooth del teléfono le damos acceder nos va a aparecer la lista de dispositivos y la cámara como vemos en vivo le vamos a dar conectar calibración del giroscopio nos dice en este caso no lo vamos a hacer de hecho acá ya tenemos lo que es conectado el teléfono al a lo que es el el gimbal solo nos falta acomodarlo acá bien vamos ahí está presionamos y ya nos lo estabiliza ya lo podemos mover desde acá por ejemplo en este caso lo tenemos en un trípode vamos a sacar lo que lo sacamos vemos que nos podemos mover el teléfono sigue si apretamos el botón de atrás el teléfono queda bloqueado nunca lo vamos a ver mejor bien podemos rotar y podemos desde acá como está conectado por bluetooth podemos sacar una imagen en este caso comenzó a grabar ok si lo mantenemos presionado ahí está estaba sacando fotos ahora comenzó a grabar como vemos en pantalla podemos girar bien desde la rueda podemos darle rotación al teléfono o podemos en este caso está haciendo zoom no se ve bien en pantalla si la presionamos lo podemos lo que es rotar el teléfono en el ángulo vertical vemos si vamos presionamos la rueda ahí estaríamos haciendo zoom bien nos aparece la barra abajo del zoom digital del teléfono bien listo eso sería lo que es toda la configuración obviamente este equipo se puede usar de muchas formas como vemos es bastante sencilla la configuración se añade desde lo que es el el bluetooth de la aplicación en la aplicación no es que tenemos que ir a el bluetooth del teléfono y añadirlo si no se hace todo como vimos directamente desde la aplicación en cualquier otra consulta que tengan no duden en comunicarse siempre comuníquense en forma directa con nosotros no habrá un reclamo en mercadolibre para poder darle una respuesta más rápida y acorde en cualquier consulta no duden en comunicarse que máte %5 le capitulado nos vemos en... 30 días que no que no que no é